No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos bajamos diosos ¿Por qué tú? Porque tú tienes esa cara bonita Yo me he aprendido a Jarón Y después de un vallenato nos bajamos diosos Y después de un vallenato nos bajamos diosos Yo me he buscado ya no quiero marco Me lo he 많은 desde su casa Y tu tienes personas que de una moneda Pero no tortura la carita ¿Pero de ese sacrificio necesitas? ¡Ay, mujer! ¡Bonita! ¡Ay, mujer! ¡Bonita! ¡Ay, mujer! Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Y de Colombia para el mundo, papá Eres una de esas que chacan con las cabezas Mamacita, mamacita, la que quiera, princesa Me a ti te llevo a Medallos Tomamos bares en esa vida Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves Y tú cómo lo, cómo lo bailas Y tú cómo lo, cómo lo mueves Y tú cómo lo, cómo lo bailas Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves Y tú cómo lo, cómo lo bailas Y tú cómo lo, cómo lo mueves Y tú cómo lo, cómo lo bailas Porque tú tienes esa cara bonita Y yo te he sido como un marido que voy a hacer Y me hace falta por verte en tu marido Y yo te busque, quiero, no te quiero Mamacita, mamacita, mamacita Y yo te he sido como un marido que voy a hacer Tú tienes eso que mi cuerpo necesita